antes de empezar el vídeo quiero agradecerle a este comentario por dar la idea ahora si veremos asiáticos versus latinoamericanos las coreografías asiáticas latinoamericanas trabajadores latinoamericanos no hombre maestro te digo que se nos olvido donde está la puerta nomás dejemos ventana y presidentes asiáticos latinoamericanos pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto Peña Fiel Peña Fiel lujos asiáticos lujos latinos cosplays asiáticos cosplays asiáticos latinoamericanos latinoamericanos llegaron justo los animadores de la fiesta de mi hijo hola hola pasenle bienvenidos bienvenidos black country one tasty perfecto y spiderman que fue una persona ah spiderman no mames que asco las polen y 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 ¡Suscríbete al canal!